Este asunto de los cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal. A ver, ya lo publicamos el día de hoy en el portal y les voy explicando. La semana pasada, los diputados y senadores sesionaron de manera extraordinaria en el Congreso para hacer reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal en México para castigar la obtención y envío de obras de difícil acceso. Por ejemplo, hay producciones audiovisuales como el anime japonés el manga japonés, las películas extranjeras que no llegan a nuestro país pero que están en internet. Hay forma de traerlas, de distribuir ese contenido en México. Pero esto obviamente no tiene el permiso de sus autores. La modificación que hicieron a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal ya castiga eso. Esto querría decir, según la opinión de algunos especialistas y todo esto es por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio porque igual forma parte de los acuerdos que estaban pendientes que se modificara la ley para que se aplicara. ¿Qué dicen los especialistas en el tema de derechos de autor? Dicen, estas reformas van a abrir la puerta a la censura van a prohibir y penalizar la publicación de memes, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el marco dicen es para proteger la obra de un productor de cine. Está bien, está perfecto. Ese es el combate a la piratería. Perfecto. Pero todo lo que tiene que ver con el tema de internet también queda censurado. Entonces, si alguien dice ese meme es mío, te lo reclamo. Entra en funcionamiento y se activa una cosa que se llama notificación y retirada. ¿Sí? Eso fue lo que aprobaron los diputados y los senadores la semana pasada. ¿Qué es esto? Ah, la notificación de la llamada de notificación y retirada es la llave maestra de la censura. ¿Cómo funciona? Yo me quejo de un meme que se publicó en Facebook o en Twitter. Y Facebook y Twitter están obligados sin preguntar si tengo los derechos o no. Simplemente porque me quejé a retirarlo. Así, pum, a bajarlo de la red. Y se baja. Entonces, quien lo subió a lo mejor lo hizo, lo diseñó pero alguien lo reclamó. Pero la ley dice se baja. Y se baja. Esa es la llamada notificación y retirada. Así que este el problema es que la supresión de contenido ocurre sin que exista una exposición de pruebas o una orden judicial como tendría que hacer. Actualmente por ejemplo esa música que algunos de ustedes les gustan les gusta al principio del programa esta pieza clásica que compartimos con ustedes que es Hayden o es este Patchell. Bueno. Esa obra clásica tiene derechos. Para que nosotros la podamos usar tenemos que pagar los derechos. Ya pagamos los derechos. Tenemos el comprobante de nuestro pago de derechos. Claro y Directo MX. Pero hay personas en el mundo que se dedican a reclamar esos derechos. Entonces todos los días recibimos más o menos entre 12 y 15 notificaciones en YouTube para que la parte que contiene esa melodía no la silencian. YouTube la silencia. ¿Por qué alguien la está reclamando? Y todos los días tenemos que mandarles el recibo y decirle este señor que dice que muestra su recibo aquí está el mío. Y más o menos como un mes después ya nos responde YouTube ah sí es cierto tienes razón tú tienes la razón pero mientras ya no estuvieron callados un mes. Esto es lo que está funcionando ahorita a nivel global con derechos de autor. Lo que viene para México es un apretón todavía más fuerte. ¿Sí? Viene un apretón todavía más fuerte. El pretexto pues el movimiento ni censura ni candados que es un movimiento que hay en internet actualmente en México está advirtiendo que lo que hay es un pretexto que el gobierno de México estaría buscando el pretexto de los acuerdos del TIMEC para en el fondo buscar con estas modificaciones que se hicieron que haya censura en internet más control del gobierno en internet. Se activó también otra cosa que se llama la llamada del candado digital. Esa medida del candado digital establece una pena de cárcel de hasta 10 años a todas las personas que reparen, alteren, modifiquen sus equipos o dispositivos electrónicos. O sea, mi tablet, mi computadora, mi teléfono. yo no puedo ir a un taller X a que me reparen mi teléfono. La ley me obliga a ir al centro autorizado de la marca de este teléfono o de esta tablet o de esta computadora para que ahí me lo arreglen. Eso establece la ley. ¿Qué hubo? Ahí está. Vamos a estar sobre el tema, por supuesto. No le quisimos entrar y me lo habían preguntado, Roberto, ¿qué onda con la libertad de la ley de derechos de autor y qué onda con la reparación de dispositivos hasta que tuviéramos? Ahora sí, ya se publicó lo que aprobaron. Veamos de qué se trata. De esto se trata. Ahora sí, ¿qué les parece? Qué bonito, ¿verdad? ¿A poco no se siente cómodo que digan, ah, si llevas tu teléfono para que le amplíes la memoria o para que le cambies el programa, esto que le llaman a algunos el flexeo, el desbloqueo, etcétera? Pues según ahora la ley es cárcel. ¡Gracias!